Hmm, ¿por qué el ajedrez es un deporte? Las cabo próximo a etcétera. Yo soy Susana y hoy vamos a hablar de deportes. Este año decidí dejar de ser sedentaria porque odio agitarme por todo y siempre que me amarro los cordones es como... Uf, qué cansado. O cuando cargo el bulto soy como... Resiste, Susana, resiste. Ay no, ya es demasiada la inutilidad. No quiero ser toda de dilucha. Por eso decidí que me voy a dedicar a hacer deporte. Voy a ser ajedrecista. ¿Ah? Sí, voy a practicar ajedrez como lo hace Will Smith. Para bailar la bamba se necesita una boca de gracia. No sé si lo sabían, pero el ajedrez se considera un deporte por varias razones. Primero, porque es un deporte mental donde ejercitamos el cerebro. Uno, dos, tres, cuatro. Necesitamos pensar en técnicas, estrategias, análisis y habilidades para poder ganar. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué mate! Segundo, porque necesitamos tener una buena condición física para que no se nos canse ni la mente ni el cuerpo. Necesitamos tener una buena postura para sentarnos, mantener la concentración durante toda la competencia y resistir toda la partida de ajedrez, que puede durar hasta seis horas. ¡Uf! Ya me cansé de solo pensarlo. Tercero, porque al igual que en otros deportes, hay una competencia contra un rival. Y el objetivo es muy claro. Alguien tiene que ganar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A que mate otra vez! Y ahora que me siento más competitiva, puedo practicar otro deporte. Quiero algo un poco más físico. ¡Física! ¡Física! ¿Y qué tal baloncesto? No, no está a mi altura. ¡Ya sé! Voy a intentarlo con balonmano. ¿Y ahí sí? ¿Por qué no? Claro, primero necesito un equipo de balonmano, porque obviamente no puedo jugar sola. ¡Ay sí! Ya me acordé que tía Julie me contó que están buscando jugadoras para armar un equipo de balonmano femenino en el TEC. Así que ya saben, chiquillas, métanse al equipo, porque conmigo, de fijo, vamos a ser campeonas. ¡Tranquila, campeona! Pero esto no es solo para mujeres, porque en el TEC también hay un equipo masculino de balonmano. Deberíamos de competir algún día a ver quién gana. ¿Y saben por qué escogí balonmano? Porque es un deporte súper intenso y tan emocionante que es imposible aburrirse. También me gusta porque los partidos se juegan hasta el último minuto. No pasa como en otros deportes, que los jugadores pierden el tiempo, se tiran al piso y hacen un dramón. ¡Qué pereza! Todos tramposos. Además, me encanta balonmano, porque como es trabajo en equipo, aprendo de liderazgo, me puedo poner en el lugar de otro y también me ayuda muchísimo con la disciplina. ¡A mis papás les encanta esto! ¿Y a ustedes cuál deporte les gusta más? Escríbanme en los comentarios sus respuestas. No se pierdan el próximo bloque de etcétera, porque vamos a ver tres tips para ejercitarse Laika Pro. ¡Llega! Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales con el hashtag SomosGeneraciónZ. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!